¿Cómo vuelven las viejas crisis cuando uno vuelve a vivir una? Y de algún modo eso es reflejo también de que uno ha vivido. Con esta reflexión le doy inicio a esta segunda hora de Pasaron Cosas, en la cual ustedes pueden comunicarse con nosotros en el 155-379-8990, donde también pueden usar nuestras redes sociales, para contarnos cuándo se han quedado con gusto a poco. En algún momento, seguro, en alguna pareja, por qué no, en algún encuentro. Nosotros nos quedamos con gusto a poco ayer, esperábamos un show más largo en el Luna Park, pero hubo un día que yo no me quedé con gusto a poco. Hace un tiempito fui a llevar a mi hija Maite a una fiestita de unos amigos, compañeritos suyos, y la fiesta fue muy divertida. La fiesta la animaba un grupo de pibes, cuyo líder tiene la gentileza de acompañarnos hoy en el Yo Hago, nuestra sección sobre oficios, porque hoy, en este espacio que le dedicamos a alguien que labura de algo extraño, de algo muy común, pero que no sabemos cómo se hace, hoy recibimos a un animador de fiestas. Un animador de fiestas infantiles, pero que también se le anima a las de adultos, según me dijo. Chelo Figueroa es su nombre, y lo recibimos con este aplauso. Bienvenido, Chelo. Bueno, muchas gracias, Verco, me auto aplaudo. Gracias por venir a Pasaron Cosas. Gracias por invitarme. Me convenciste cuando dijiste que escuchabas el programa. Y bueno, viste, te reconocí, no te quise cholulear al principio, pero cuando me saludaste al final del cumple, dije, bueno, lo admito. Decime la verdad, ¿pensaste en meter este chivazo que estás a punto de hacer? No. ¿O fue solo gratitud? No, no, fue como, bueno, te choluleó un poco, te tiré la mejor, y vi que además estabas como enganchado con el show y con la animación, y bueno, fui como a agradecer esa onda. Después, como vos me ofreciste esta posibilidad, dije, bueno, la agarré, obviamente. Muy bien. Agradecidísimo. Lo que me gustó es que tocaban una guitarra eléctrica. Así es. Uno de tus compañeros tocó la guitarra eléctrica. Gracias, gran abrazo para mi amigo y compañero Polilla. Somos la mayoría del equipo ahí en Aldea Panceta, el salón donde estoy laburando casi siempre. Somos músicos, entonces tratamos de que haya algo de música en vivo. Antes usábamos también batería. ¿En serio? Una mini batería que armábamos. Yo soy batero, entonces teníamos esa chance y estaba muchísimo mejor. Después los vecinos amablemente nos dijeron, chicos, muy rico todo, con el griterío de los chicos y todo, pero por lo menos tratamos de convivir en el vecindario dando cierta bolilla a lo que nos reclaman, nos piden. Y por ejemplo, la batería la suprimimos hasta nuevo aviso. Los gritos es imposible. Imposible. Ahora estamos poniendo una vez. ¿Cómo la están pasando? Bien. No se escucha nada. Esa la suprimimos también por ahora. Elvis. Elvis, sí. No se escucha nada. Que es un clásico y bueno, también estamos como tuneando. ¿Sabés qué me impresionó muchísimo, tanto de vos como de tus compañeros? Se sabían al término del cumpleaños, que duró dos horas. Dos horas, sí. Todos los nombres de los compañeritos de Maite, incluso los que yo todavía no me sé, después de varios años. Viste, tenés que venirte a animar unos cumples. ¿Cómo hacen eso, loco? Y nos entrenan, omega 3, mucho pescado, un fosfobita cada mañana. Yo creo, fuera de broma, es como casi una necesidad que se te genera. Es de, ponele, vos tratás de interactuar con un pibe, con una pibe de 3, 4, 5, 7, 8 años. Le decís, eh, viejito, flaquito, papá frita, algún genérico, no funciona. Y tenés que decirle, che, Bauti, che, Benja, che, Sofi. Hay otra llegada, es como instantáneo. Mirá. Y funciona con uno mismo. Si te dicen tu nombre, como que te predispone de otra manera. Y bueno, eso se ve que en algún lado de la RAM queda en la memoria y al final le cumple. Tengo esa, como esa habilidad, si se quiere. ¿Pero es pura empidia como lo descubriste o lo estudiaste en algún lugar? No, no, algunos me preguntan, che, ¿tenés alguna regla memotécnica o algo? Para mí tiene que ver con la memoria fotográfica, porque no es que mi mente funciona tan bien. Porque, por ejemplo, se cambia el buzo el nene y le tengo, ¿cómo es tu nombre? Bauti, ah, ok, Bauti, ahora remera roja. Se ve que mi cerebro dice, ahora en vez de buzo de Spiderman, es remera de Inter Miami. Y después te digo, si me decís, che, cuando llegues a casa, bajá el pollo del freezer, me olvido por ahí. No es que soy brillante, me sirve para eso. Te la gastaste en los nombres. Sí, podría usarla para, no sé, estudiar una carrera o algo así. Está bien. ¿Esto se estudia? ¿Se estudia para animar fiestas? Y mirá, yo arranqué grande, a los 29, con las animaciones, que es un rubro que suele agarrarse más de joven, viste, que hay muchos chicos, sobre todo muchas chicas que laburan a los 18, 20, 20 y poco, porque es un laburo part-time y a la tarde o los fines, entonces te permite estudiar. Y suele no estar bien pago, es un rubro que no está bien pago, salvo en Aldea Panceta que priorizan el equipo de animadores y animadoras. Entonces te permite por ahí darle un poco más de bolilla, hacerlo con ganas. Además todos tenemos 30 y pico, hay un par de compañeros que tienen 20s, pero hay como un espíritu de, bueno, sobre todo yo creo que tiene que ver con haber tenido una veintena de otros trabajos que nada que ver. Y eso yo creo que te curte, hablando de lo que vos me preguntabas de la formación, más allá que hice algo de actuación, hoy también soy músico y he hecho por ahí radio y bla, eso me dio habilidades que las veo aplicadas sutilmente en las animaciones, pero no es que lo hice para finalmente dedicarme a esto, que felizmente es a lo que me dedico, digamos. ¿Qué haces cuando un pibe o una piba se te empaca o se pone a llorar o ves que está aburridísimo con lo que vos estás haciendo? Mira, tratamos de ser empáticos y tratar de ser versátiles, porque una propuesta única para un grupo tan heterogéneo, como puede ser un grupo de pibes y pibas de preescolar, no le va a agradar o acopar o enganchar a todos, y menos si están en el pelotero en plena acción y vos tenés que decirle, a ponerse la zapa que vamos a comer. Y esa es, nadie te va a venir, pastorías 30 nene con esa, es como bueno, listo, tenés sos topa, tenés llegada hipnótica. En cambio, haces como manipulación sutil de, vamos a ver, que están todos re futboleros, vamos que vienen a la cancha de fútbol, y se vienen, y después en realidad vamos a comer, y después al fútbol. No es que les mentiste, pero hubo un dato ahí que omitiste. Muy bien. En el caso de él, me preguntaba sobre el aburrimiento, si hay alguno que se empaca o por ahí está como en una situación así, que se angustia o algo así, y bueno, lo tratás de comprártelos sutilmente también, como diciéndole, no es que, bueno, es esto lo que hay, si te gusta bien y si no, chau, esa actitud no suele funcionar, no es la que adoptamos ahí, tratamos de tener mucho cuidado con el detalle, con que, como dice el chiquitapia, que el producto finalmente esté bien, se trata de esto, y no es que ir en contra de la necesidad, sino que, ¿estás aburrido? Bueno, la obra dura, toda la propuesta es corta, y hay varias, entonces, si estás aburrido con el inflable, bueno, está el pelotero, si no te gusta el fútbol, podés ir adentro al inflable con el pelotero. Sí, o más allá de, porque está esta cuestión del aburrimiento, pero, y lo digo como padre ahora, dos hijos grandes, pero he pasado atravesado sus cumpleaños. Te has fumado cada animación, supongo. Sí, y a la vez esto, hay uno que a veces está sobregirado respecto del resto. El revoltoso, es terrible. El revoltoso. El que te la pudre. Eso no es peor todavía, al que tenés que frenar a cada rato. Y yo creo que cuando escucho a, por ahí, comediantes, humoristas, actores, actrices, que dicen, mirás al de la platina que no se rió, o que está ahí con cara, que lo querés convencer que se ría ese, bueno, esta sería como la figurita difícil, pero yo creo que tiene que, medio, es como, viste el capítulo de los Simpsons, de las publicidades, que si no las mirás, se empiezan a derrumbar. Si están los dos del fondo, que están tratando de boicotear, y vos le decís, a ver, Bauti, venja, si no, la cortan, amenaza, ese tipo de manipulación, medio a la antigua, con esa medio que no funciona, está chiquadísimo que no funciona, sino que es bueno, show must go on. La propuesta es esta, y si hay el aburrido, que te quieren, estoy aburrido. Si estás aburrido, podés ir a tu casa, suena medio chocante, medio, ja, 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 qué gracioso, qué ácidos que son, pero eso es real, si estás aburrido, de verdad, podés irte. Si no, la propuesta está acá, y cuando termine la obra de teatro de 10 minutos, que hacemos sátira, viste, Harry Potter, Batman, tenemos varias, sería Harry Pompis y la piedra filopañal, nuestra sátira. Bien. Si termina eso, no es que los dos horas los queremos sentar a los chicos y a las chicas a que estén hipnotizados, que es otra de las que nos señalan, como vos decís, lo de los nombres que nos acordamos, también nos dicen, ¿cómo hicieron para que 20 de 3 años, en esta época, viste, que están todos con la ansiedad arc, que se queden 20, 15 minutos mirando una obra de teatro en vivo? Somos nosotros, no es que tenemos un despliegue así de luces o algo que los hipnotice. Dos telas, dos pelucas, un arturrito que es un tacho de... Parece que lo sacamos del baño, viste, está, bromatológicamente, aviso, no fue pasado por el baño el tacho, pero bueno, para mí una parte del mérito, humildemente, es que con dos cositas de utilería y a pura humanidad, le ofrecemos eso analógico, que medio que está faltando, nos parece que está bueno seguir militando esa causa, de lo analógico, lo humano, al servicio de que los pies lo pasen bien, en definitiva, no es que logres que se queden aunque no quieran, sino que terminen convenciéndose y pasándola bien, en definitiva. En nuestra sección Yo Hago, hoy estamos recibiendo al Chelo Figueroa, su nombre artístico es Chuletas, y hace 10 años que anima fiestas, tanto infantiles como de adultos. Hay algo que también me gustó, que es el guiño al mapapi que presencia la fiesta. Esto es algo que no lo inventaron ustedes, ¿no? Lo hacía con sus piernas yuya, o no sé, caramelito, carrizo en su momento. Con otros atributos, yo la verdad que por el bien del público no lo había palmiero. Sí, qué comentaba. No, no, es que, de verdad, yo no digo que... Era otra época también, por suerte. Sí, digo, a mí me parecían divertidos los juegos que hacían con el señor televisor, con Grock. Pero eras niño en ese momento. Yo veía que mi papá se detenía en la habitación y miraba la pantalla, quizás no entretenido por lo mismo que yo. Ahora, lo que hacen ustedes es meter como el chistín de las pelis de Disney, ¿viste? Sí, sí, como Shrek, que funciona a dos, tres niveles. A mí me divierte muchísimo la platea mixta, que haya adultos y niños para mí es mejor. Claro, porque además lo que hace reír al padre o madre, obviamente no lo entiende. Y sí, el pibe o la piba no sabe quién es Chris Morena, y por qué si a Frozen le hubiese escrito Chris Morena se hubiese muerto hasta el muñeco de nieve. Pero bueno, pues los mando a googlear, si quieren. Hay abuelas que me han dicho, che, pero no saben quién es Chris Morena. Y nada, pues eso era para nosotros, ¿viste? Como también hay que prestar atención al que va y lleva a Lenny y se queda ahí, como le decía, fumándose ciertas animaciones, que yo también... A mi hija la tuve cuando... O sea, empecé a laburar de esto cuando ya tenía a mi hija, que ahora tiene 11 años. Pero como padrino, como tío, me he clavado en cada cumple, que también en un punto fue como el germen de, che, esto se puede hacer de manera de darle un plus y hacerlo divertido. Cuando vi justamente un grupo, una dupla de pibe-piba animando y que le ponían un poco de onda, eso fue... Ah, ahí está como... Después con el diario del lunes me di cuenta que ahí venía esto de, che, se puede hacer esto de animar, que suele ser como un rubro medio que... Cuando digo, che, ¿querés dejar un currículum? Viste, en broma, siempre. Nadie, no recluto a nadie, 10 años tirando esta broma, nadie me dijo, ¿sabes qué sí? Un extra a la tarde o los fines... Nunca nadie. Así que, Berco, si querés, los fines, ponele. Gracias, te agradezco, te agradezco. A mí me da terror ponerme al frente de muchos niños a la vez, por eso les tengo tanta admiración a los maestros. Pero tenés empatía con los niños y las niñas vos, dale, con tu saludo. Se empieza a aclarar, entras y... Sí. Es una marca registrada. Eso me regalpa con los niños. ¿Viste? Sí, si querés te lo regalo, te lo presto. Pero sería un honor usarlo, cito fuente, obvio, siempre. Sí, acordar se acuerdan. O sea, acordar cada vez que Berco saluda a algún niño, a algún día, se acuerdan y dicen, che, Berco saluda así. Y si no, tenés una variante como el profesor de Poan, de la película, ¿no? Que también iba, pero iba a hablar de filosofía y demás, podés ir a hablar de economía de los cumpleaños. Bueno, claro. Para entretener, él entretía a los pibes, vos salís más padres. Sí, no vendría mal, educación financiera, ¿no? Sí, por supuesto. Que no caigan en piramidales, ¿no? Total. Mauro, te quería hacer una pregunta también. Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué se hace con el papi, mami, tío, tía, que no quiere participar en ese momento donde, viste que siempre hay un momento donde se hace participar a la audiencia, o sea, ¿se insiste con el que tiene cara de orto, viste? ¿O se lo deja pasar? Excelente pregunta, Mauro. Yo tengo como una política de, el que no quiere, no le insisto porque es también sufrido la de, dale ahora a la abuela, el meneíto con el yerno, viste. No, chicos. Y de hecho, cuando esto del infantil me permitió ver, diferenciar el perfil del que está recopado, o hay dos mamás charlando de otra cosa. Entonces las uso a favor del humor y, vamos a ver por lo menos de qué están hablando. Y las expongo de que está pasando algo. Estamos con los 20 nenes de 3 años. Logramos que presten atención. Y ustedes dos que están hablando del grupo de WhatsApp, pueden ir al sector de adultos, donde creo que es otra pegada del salón, tener el sector de adultos aparte. Están más que invitados los adultos a quedarse, y de hecho me encanta que estén. Pero si están charlando, ahí está la puerta, tranqui. Y los invitamos con todo, porque encima hay que tener una onda especial, porque vos, lo mismo si querés, entre comillas, retar a un nene, que tampoco es nuestro estilo, pero alguna cosa tenés que, si se están pegando o algo. Hay que disciplinar, claro. Hay que un poco, viste, no somos docentes ni mucho menos, pero hay un pequeño aporte que tenés que hacer, porque no vas a dejar que se fajen para no perder el personaje. Entonces Chuletas, de repente tiene pequeños rasgos del chelo, diciendo, che, escuchá, esto no. Si querés ir a tu casa, podés. Y a las mamás o los papás que están murmurando mientras vos estás actuando, también los invitas humorística y sutilmente a que se retiren, básicamente. No te entendí si empezaste en este laburo ya habiendo tenido tu hija. Sí, ya era padre. Entonces no me vas a responder si alguna vez alguna mami, bueno, accedió o... Sí, se me acercó con otras intenciones. Se pudo haber separado. Bueno, yo arranqué estando casado y después me separé y seguía en este rubro. Yo creo que si estuviera con las antenas más atentas y tal, podría llegar a ser un rol, si se quiere, ventajoso porque estás en un lugar donde llamás la atención y tal. Pero se ve que en algún lado como que no tengo la de... Es un rubro, me parece que si estás muy con el boliche o acodado en la barra, es como... No haces bien el laburo. Y yo creo que no. Claro. Como que no. Para mí me restaría si estuviera en ese mood, viste, chamullando. Sería como raro, viste. Que el animador esté tiroteando a una tía, a veces sería como raro. No, pero a veces pasa que la tía no te deja decir que no, viste. Nos ha pasado con el silletero, ¿no? Que una vez nos contó que lo habían hecho ingresar. Ah, sí, sí, sí. En fin, nada. Cosas que pueden pasar. Lo hicieron participar. Claro, en los oficios, viste, pasa. Decime la vez qué peor la pasaste. Una circunstancia en la que dijiste dejo este laburo, no puedo, loco. Y mirá, hubo una situación que a priori era como estresante porque fue un cumple de 40 que iba a ir con un compañero que al final mi compañero dos horas antes, che, chule, me bajo. Qué tan confirmado está el evento. Absolutamente confirmado está el evento. Y es en dos horas. Sí. Y si no, porque me siento mal. Está bien, solo decime si vas a venir o no para ver cómo encaro, si reemplazo o qué. Bueno, no, finalmente mi compañero murió por ese día. Terrible. Y bueno, fui solo. Dije, chata, es un cumple de 40. Me dijeron que no era tan multitudinario, así que voy solo. Cuando llegué, una familia, doce personas, o sea, doce adultos, dos nenas y tres nenes, dos nenas de cinco, tres nenes de nueve, comiendo un asado. Y en un club, viste, dos de la tarde, domingo, y yo con mi parlantito, con mi micrófono, digo, bueno, a remar. ¿Qué pasa, Pablo? Otra preguntita más me surgió. Pará, 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 que estás contando la anécdota de la fiesta de 40. Pará. la cosa es que finalmente fui muy de a poco y con esta, volviendo a lo que me había preguntado Mauro la vez anterior, de cómo arengás al que no quiere participar. Sí. En este caso era gente muy tranca, muy buena onda, pero muy, muy tranca. Entonces yo no podía ir con la euforia, a ver, ¿cómo dices? ¿Viste? Están pasando bien, no escucho, viste, todo ese acting de multitud, no podés aplicarlo con una mesa de doce personas que acaban de almorzar. Entonces, bueno, fue todo muy paso a paso, muy tanteando, viste, con esta sutileza que las infancias te reentrenan para generar como una versatilidad. Con este voy con el fútbol. A él no le gusta el fútbol, bueno, las series, algo. Este me dijo un comentario, esa abogada, listo, todo puede ser usado a favor del momento. Y finalmente lo que a priori era, uy, qué mal la voy a pasar, qué hago, renuncios, cambio de rubro, fue como, che, muchas gracias, y no nos insististe, no nos expusiste, muchas gracias porque nos ha pasado que un animador nos venía a hacer que hagamos una corio, nos insistía con qué bailáramos, y que éramos unos amargos y no bailábamos. Y yo, la verdad que todo lo contrario, es como, bueno, medio que voy tanteando qué quieren y lo que le contaba a Sol, la productora, era como que hago una coproducción, como qué tienen en mente los que me van a contratar. pero qué loco que ya era una práctica habitual en ellos, evidentemente, contratar animadores. Claro. La gente de nuestra edad, digamos, noche, para mi cumple, chicos, quiero un animador. Capaz se odiaban entre sí y no querían conversar, no sé, querían... Y ponele, o tenían como las ganas de hacer más juegos de preguntas y respuestas, de trivia sobre la cumpleañera, entonces me pasó toda una data previamente sobre cosas de su vida y yo tenía que hacer preguntas a ver en dos equipos a ver quién sabía más sobre la cumpleañera, así que para mí ese cumple fue como una bisagra porque de ahí me tiré a hacer cumples unipersonales, el cumple de adulto puedo mandarme solo, que sé que se generan herramientas que en ese momento yo siempre iba en dupla, viste, para tener ese feedback de humor entre dos, viste, vas peloteando y tenés como más recursos. Cerralos, Mauro. Y te quería consultar, tenés relación con colegas del mismo rubro, me imagino, entonces querés saber hasta qué edad tiene perspectiva este trabajo, porque uno se hace la idea de que es un trabajo de pibas, pibes jóvenes que recién están arrancando, qué sé yo, pero hasta qué edad tiene perspectiva la animación. Buena pregunta y mirá, yo creo que pensándolo cuando arranqué, yo ya me sentía grande para arrancar a los 29 y ahora con 39 creo que tengo hilo en el carretel, pero también por otro lado decís, bueno, no sé si voy a tener 45, 50 y voy a seguir teniendo ganas porque es intenso, después voy a estar de esto que se haya abierto el panorama para adultos, para centros jubilados, viste, ¿qué ha pasado? Cumple número 10 el centro jubilado. Hermoso. Bueno, me encanta, son lo más, los viejis son lo máximo y vas y toda la onda tirás un carajoque de Sandro de lo que sea y te la reman. Sí, sí. Encima dije, bueno, voy a hablar más lento y más claro para que me entiendan, viste, de todo, porque... Sí, sí, porque el audífono... Y sí, y bueno, primero dos minutos digo, bueno, qué claro que estoy hablando, viste, se me está entendiendo todo, se me acerca, escúchame, no te entendemos, habla por favor más lento y fue una bajada a tierra, al todo que menos mal que me lo dijo a los dos minutos y no al final del evento, che, todo bien, pero no te entendimos nada durante toda la hora, hubiese sido, viste, como el show under que vas y decís, che, no se escuchó la voz, me avisaron a tiempo en ese caso, así que veré cuánto duraré en el rubro. Chuleta, querido, gracias por venir, loco. Gracias a ustedes, Berco, puedo nombrar el salón y en mis redes sociales, bueno, Aldea Panceta, en La Lucila, todo aquel que esté por zona norte y en cualquier parte del mundo, vamos con nuestras animaciones a domicilio, pueden agregarme a Instagram, arroba chelofigueroaoc, arroba chelofigueroaoc, y ahí generalmente paso mi WhatsApp, no sé si te parece prudente, al aire, en un programa tan escuchado, entonces en mis redes, ahí me contactan y ahí les paso el dato que quieran. Hoy en el Yo Hago nuestro animador de fiestas de cabecera, Chelo Figueroa, gracias, loco. Gracias a ustedes.